Las autoridades judiciales de Artigas se catalogan como una explosión de abusos sexuales lo que está ocurriendo en la capital departamental de Artigas. En las últimas horas fueron formalizadas y condenadas 6 personas por abuso sexual. Como informáramos en Canal 4, el padre biológico de una niña de 11 años abusó de ella y fue formalizado con prisión. Lo mismo ocurrió con el padrastro de una pequeña de tan solo 6 años, que por abusar de la niña también fue formalizado y enviado a la cárcel. Hace pocas horas también dábamos a conocer la condena de los hombres por abusar sexualmente de menores. En uno de los casos, la pareja de la abuela de una niña de 13 años fue condenado por abusar de la adolescente. En el otro caso, un hombre fue enviado a la cárcel por intentar abusar de su sobrina de 14 años. Durante la jornada de domingo, dos nuevas formalizaciones, sumando un total de 6 con las anteriores mencionadas. En este caso, una mujer, madre biológica de una de las pequeñas y también un hombre de 69 años, marcharon a prisión mientras dura la investigación. Recién acabamos de formalizar a dos imputados por la explotación sexual de menores. Una de ellas es la imputada, la madre de una de las víctimas. Son dos víctimas. Otra víctima era una fugada de Inau, en la cual la señora ejercía, digamos, de prosenita, digamos, le imputamos la tipificación de prosenitismos y reiterados delitos de contribución a la explotación sexual de menores, con reiterados delitos de omisión a los deberes evidentes a la patria potestad y reiterados delitos de violencia doméstica agravados por ser la víctima mujer. Respecto al imputado, por la promesa de retribución a menores de edad, en forma reiterada, tenía relaciones sexuales con menores. Asimismo, en reiteración real con almacenamiento de material pornográfico donde aparecen imágenes de mujeres, de adolescentes. Asimismo, la utilización de tecnologías de Internet a efectos de obtener conductas de carácter sexual con diferentes menores de edad. Doctor, ¿cómo se contactaba el hombre con las chicas cuando las ha abusado? Bien, en relación a las víctimas por las cuales se formalizó la investigación, tuvieron en principio conocimiento por la hermana de una de ellas. Después, a través de estas víctimas, el señor creó un perfil falso en el cual se hacía llamar, no quiero decir el nombre para no identificar, se hacía pasar por otras adolescentes y a través de los medios de Internet, Instagram, Whatsapp, pasaba mensajes, a través de un mensaje ofrecía tener, después se identificaban en esos mensajes y ahí a través de eso intentaba tener contacto o acercamiento con diferentes adolescentes que tenemos, que tenemos que investigar, evidentemente. ¿Cuál era la retribución a estas adolescentes? Bien, en el caso concreto, respecto a las adolescentes víctimas de auto, el señor pagaba 1.500 pesos por cada acto sexual que tenía. La Fiscalía entendió que debía ser mi primera prueba, por ende solicitó la prisión preventiva de ambos imputados por el plazo de 180 días y la sede hizo lugar por el plazo de 150 días. La Fiscalía continúa con la investigación, es un hecho muy grave, muy grave, en el cual van a surgir nuevas víctimas, nuevos imputados, es decir, que va a surgir nueva información cuando continúe la investigación.